¡Gol de Costa Rica! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! ¡Porque cayó el gol en 7 minutos Celso Borges! ¡Remató la pelota! ¡La envía al fondo del marco del guardameta Clayton Gaines! ¡Gol Tacobel! ¡Disfruta del gol Tacobel Everardo Herrera Soto! El valioso aporte de Celso el volante que pese al área y lo convierte sin duda en un gran jugador Aquí le pega de zurda